¡Dios mío! ¿Y si me dejan plantada en el altar? Bueno, no es altar, es fuedo civil. Ok, ¿y si me dejan plantada en el salón? ¡Hola hermosa! Gracias por darle click a este video. Yo soy Yami y bienvenida a mi canal en donde platicamos sobre amor, vida y cocina. El día de hoy quiero platicarles un story time, una anécdota sobre mi boda civil en la que casi no llega mi prometido. Hoy por cierto es un día súper especial ya que estamos en colaboración con Soy María MX. Ella es una asesora de bodas y puedes visitar su canal aquí o en la descripción te voy a dejar todo el link. Después de ver este story time, pasa a su canal y dale mucho, mucho, mucho amor y dile que eres parte del hashtag TeamPrimas. Y que vienes de parte de Yami. Y recuerda que apoyar es compartir. Así que si te gusta mucho este tipo de videos, puedes darle un like, compartirlo con tus mejores amigas y suscribirte aquí abajo. Ah, no sin antes comentarte que mando saludos a las primeras 5 personas que compartan este video en sus redes sociales y me dejan un comentario aquí abajo. Y si te quieres unir a esta hermosa familia, puedes darle click al botón de suscribir dándole también click a la campanita para que te unas como la prima o primo de cariño. Que por cierto, ya hay varios y estos son los primos y primas de cariño que se enexaron a la familia. Quería contarles que yo me casé aquí en Estados Unidos. Y después de reservar nuestro salón, pues vimos que los proveedores de flores realmente tenían un precio un tanto elevado. Teníamos un presupuesto definido y eso por supuesto que saldría de nuestro presupuesto. Y queríamos ver otras opciones. Por lo que nos recomendaron una florería en México. Analizamos la posibilidad de cruzarnos, o más bien de que mi prometido se cruzara el mero día. Trajera todas las flores, obviamente registrándole ante aduana. Ya que se tienen que pagar ciertos impuestos. Vimos que esta opción era bastante viable y que con el pago de la florería más los impuestos, realmente era casi lo mismo que el paquete más, más, más básico que lo que me querían dar aquí. Inclusive les voy a dejar algunas fotos aquí y aquí de lo que me querían dar en Estados Unidos y en México. No había punto de comparación realmente, porque los centros de mesa que me querían vender aquí en Estados Unidos eran los más, más, más sencillos. Y lo que me dieron en México realmente quedó espectacular a mi gusto. Mucha gente al final de la boda dijo que nuestra boda fue muy bonita. Y la verdad es que es un día súper, súper especial para ti y es un día que no debes de pasar ni estrés ni nada de eso. Tienes que disfrutarlo. Pues bien, llegó el ansiado día y nos pusimos de acuerdo de quién hacía qué. Mi prometido, ahora esposo, fue el que se cruzó a México para traerse todas las flores. Y yo me fui al maquillaje y peinado. Terminando de eso, me di cuenta que mi prometido todavía no había regresado. Y ya se estaba volviendo un poco tarde. Le estaba hablando y hablando y hablando por teléfono, pero no me contestaba. Y es que uno de los problemas es que cuando tú estás cruzando la frontera, no puedes hablar por teléfono. Por lo que únicamente podía esperar, pero el tiempo estaba pasando. Y yo me estaba preocupando. ¡Oh, Dios mío! Y si no llega tiempo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué importa? Si no, pues que deje las flores. La jueza no nos va a esperar. Este hombre no es muy puntual que digamos... ¿Cómo que va a llegar tarde a su propia boda? ¡Dios mío! Y si me dejan plantada en el altar... Bueno, no es altar, es foda civil. Ok, ¿y si me dejan plantada en el salón? No, 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 no. Él ya tiene su palabra. Tienes que confiar. Y todos esos tipos de pensamiento llegaron a mi mente en cuestión de pocos segundos. Realmente no podía hacer mucho. El tiempo se nos venía encima. Y si no llegaban a tiempo, no les iba a dar tiempo para colocar todas las flores a mi prometido para arreglarse. Y pues iban a llegar todos los invitados. ¿Y qué iba a pasar? Traté de no preocuparme de más. Y respira, respira, respira. Y después de unas cuantas horas... Ya, se pudo comunicar mi prometido conmigo. Y decirme que ya estaba saliendo del puente. Ya con todas las flores. Y ya estaba en camino al hotel. Realmente fue un estrés horrible. Tan solo el hecho de pensar que, ¿qué pasaría si de plano ni siquiera lo dejan pasar? Porque esta también era otra probabilidad. Pero bueno, gracias a Dios pudo pasar. Y pudo ser la boda que fue. Una boda hermosa, una boda familiar. Y una boda que recordaré por toda mi vida. Les voy a dejar aquí algunas fotitos. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Yami y nos vemos en el próximo video en donde platicamos sobre amor, vida y cocina. Te voy a dejar aquí todas mis redes sociales. Más las redes sociales de Soy María MX. Las cuales nos puedes seguir y platicar sobre si tienes planes de boda. Si ya estás por casarte. Si tienes algunas dudas. A nosotros nos encanta platicar contigo. También te recuerdo pasar al video de Soy María MX, el cual te voy a dejar aquí el link. Y darle mucho, 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 mucho amor. Recuerda que tienes video nuevo todos los domingos aquí en mi canal. Y yo desde aquí te mando un beso enorme donde quiera que estés. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! Quería contarles que yo me casé... Un saludo. ¡Hoo! ¡Gracias!